Vaya, amor, amor de lujo, vaya, madre No puedo contenerme, me dominas con mirarme Y te adueñas de mí sin quererme Para luego dejarme Y soy tu amor Cuando quieres llamarme ¿Para qué quiero quedarme? Si me das tanto dolor Es tu magia Es tu empujo Es tu forma de querer Como lujo Que me lleva a la locura por quererte Y no puedo ni vivir para tenerte Es tu magia Es tu empujo Es tu forma de querer Es tu empujo Es tu forma de querer Eres como lujo Cuando tú quieres entregas Y luego te llevas al otro día Es tu magia Es tu empujo Es tu empujo Me dominas con mirarme No sé qué puedo decir Por llevarme de tu empujo No te puedo resistir No te quiero No te quiero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!